Ese trolo más que sólo un trolo Oh, ¿qué le pasó a Skips? Oh, ese no es Skips Es un puto con cabeza grande Puto Oye, Rigby Puto Buen día, señores Oiga, no olvides mi toalla de trolo Se debería presentarse mañana No habrá modo de que pueda mamar Bien, déjame atacarlo, déjame atacarlo Yo me encargo ¿Qué tal una apuesta? Las almas de tu puta por esta bola Una bola Hecho Otras almas por una bola ¡Aaah! Pero tenía puestas en ella Nos sentimos algo enmalmados ¿Saben qué ayudaría unas enmalmaciones? Atento, Benson Puto 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 Hello, darkness, my old friend ¡Aaah! 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 o ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que me debes una bola con armas Lo primero en la agenda es hablar del feo ¿Quién se quedó el feo y qué día? Oigan, tengo algo que decir Puedo jugar ya en el torneo ¿Qué? ¿Por qué? Yo solo puedo, lo siento Muy bien Lo siguiente en la agenda Perder y cómo enfrentarlo El macabre trató de pagar los impuestos ¡Complíme!